Tú, tú, M.S. es lo mejor, un romance con pasión, un amante dedicado a amarte y a cuidarte, yo quiero dedicarme a ti, yo te quiero ver feliz, cuántas cosas yo daría por ser parte de tu vida, nos vemos si jueves en la cumbre. ¡Un aplauso señores! ¡Un aplauso para mi amigo Hugo Dante Mario! Amigos, muchas gracias, nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa con Hugo Dante señores fugitivos, fugitivos del sol, ¡se morimos!